DJ Tauro Mix Si faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, mi tarde solamente tú Es intuitivamente que has llegado a mí Contigo me debieron todos los excesos Se alejan mis dudas y ven son mis miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor La fuerza del amor Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tú y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da el unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Pasa y siéntate Tranquilízate Si ya que estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Que yo Que yo No soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas de él Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un amante improvisado Misterioso Apasionado Que te dio una cita En este hotel Desnúdate 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 Ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces con esos amantes Te juro que hoy Y es la última vez Que te burla de mí Que me engañas Han sido mis cerdos Los que pensaron la trampa Y fueron mis manos Las que escribieron la carta Y es mi corazón El que llora de pena por dentro Pero te dejó y me marchó Para siempre Para siempre Para siempre Te sentí mía y lejana Tuve miedo de perderte Desde aquel momento supe No dejaré de quererte Te rojo Amame Amame Como yo te estoy amando Amame Amame Quédeme Siempre te estaré esperando Amame Amame Cúndete En mis brazos Dan ardientes Alégrate Con mis mañanas alegres Amame Amame, como yo te estoy amando Amame, quiéreme, siempre te estaré esperando Amame, húndete en mis brazos tan ardientes Alégrate con mis mañanas alegres En tu cuerpo tierno y tan pequeño Hay una especie de veneno Que da ganas de probar ¿Cómo puede haber tantos deseos En tus ojos, en tus besos En tu forma de abrazar Y fue por eso que de ti me enamoré Por ese cuerpo de muñeca Y ese gusto de mujer Y no existe nada en ti que yo no ame No soy nadie sin tu amor Mon amor, mi bien ma fan Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también Igual que un niño me enfadé Cerré mi puerta a tu querer Cuando moría por volver A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Paladras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor Pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también Por mí lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que Tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender Que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé Que a nadie más puedo querer A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Paladras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor A veces tú, a veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué, sin más error Que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no Lo dices tú, lo digo yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video